qué tal amigos les saluda igor y digo bienvenidos a mi canal de youtube y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está generando o que está en el debate público no solamente a nivel de la comunidad científica sino a nivel de la población en general del poblador común y corriente me refiero a la inteligencia artificial entonces hablaremos sobre la inteligencia artificial una breve historia de cómo hemos llegado hasta acá y también luego hablaremos en este vídeo sobre las consecuencias que algunos vaticinan tanto positivas como también negativas que se podría generar a partir del uso de esta nueva tecnología entonces bienvenidos a mi canal a los que no se suscriben todavía suscríbase para que les lleguen más vídeos de nuestro canal que estamos subiendo de diversas temáticas también con entrevistas seguramente este tema de la inteligencia artificial conviene hablarlo con un especialista no en el tema sin embargo es necesario que se ponga a debate este tema no porque se habla pues de consecuencias sumamente profundas en la vida de las de la humanidad de la población no y sobre todo en el escenario geopolítico social social y económico del mundo por lo tanto nos no podemos dejar de discutir este tema o de debatir o de analizar o reflexionar ya que nos va a afectar a todos bien entonces una de las primeras cosas que es bueno definir es qué es la inteligencia artificial hay conceptos distintos o diferentes pero todos coinciden principalmente en que la inteligencia artificial no es más que la recreación de la inteligencia humana por parte de una máquina es decir la capacidad que tienen algunas máquinas de replicar la inteligencia humana no como memorizar como analizar como sintetizar por ejemplo información pero también de crear información esa capacidad exclusiva de los seres humanos ahora también la tienen las máquinas es decir la capacidad de crear no entonces entendemos entonces por inteligencia humana a la capacidad de las máquinas para replicar con limitaciones por supuesto porque las máquinas que tenemos hoy aún no son más inteligentes que los que los seres humanos pero hay máquinas que si tienen esa capacidad de replicar algunas funciones o actividades cognitivas propias de los seres humanos entonces eso es inteligencia artificial un poco para hacer historia no un poco de historia al respecto cuando nace la inteligencia artificial la palabra de inteligencia artificial según lo que se sabe aparece en los años 50 del siglo 20 no cuando estábamos pues en un contexto de guerra fría en la que la disputa entre la unión soviética y eeuu era evidente no estas dos superpotencias que en aquellos años a partir de 1957 con la puesta en órbita del primer satélite artificial el recordado sputnik se puso a la órbita no era el primer satélite que la unión soviética ponía en órbita en aquellos años lo que preocupó grandemente a eeuu que inició una carrera por una carrera espacial para disputarle también en ese ramo no a nivel tecnológico a la unión soviética entonces fue un hecho importante ya que en aquellos años ya se hablaba de inteligencia artificial pero no al nivel de la cual ahora se está viendo cuyas aplicaciones son infinitas en todos los campos en todas las actividades humanas incluso por otro lado entonces vuelvo a repetir fue un hecho importante la puesta en órbita y luego pues por supuesto la llegada del hombre a la luna que implicaba el uso de tecnologías y máquinas ya inteligentes con las innovaciones tecnológicas que se tenían aquellos años otro hecho importante que marca lo que se llama la inteligencia artificial fue la derrota de al campeón de ajedrez gary kasparov este campeón este ajedrecista ruso quien fue derrotado por la máquina ibm deep blue en 1997 en 1997 entonces una máquina de derrota al campeón mundial de ajedrez y eso ya eran cosas mayores no como es que una máquina que si bien es cierto hasta ahora se sabe aunque algunos dicen que las máquinas podrían llegar a tener emociones pero eso es un tema todavía discutible pero en 1997 ya había una máquina súper inteligente que pudo derrotar con facilidad al campeón mundial de ajedrez en 1997 gary kasparov entonces fue un hecho que a nivel de noticias fue muy importante pero no tuvo mayor repercusión dado que no se podía replicar ese tipo de máquinas de manera masiva no no es como ahora que a través de los celulares o en los celulares se tiene se tiene se tiene por supuesto elementos de inteligencia artificial no en el mundo se calcula que hay más de ocho mil millones de celulares es igual que número de habitantes no aunque en algunas partes del mundo todavía hay personas que no tienen celulares y casi tres mil millones de personas no tienen internet no a pesar de que la onu ha declarado que el acceso al internet sería un derecho humano pero eso es otra temática que hablaremos en otro momento entonces 1997 un hecho importante con la derrota de gary kasparov y desde 20 años después la máquina de google al pago derrota a un jugador chino de go este juego tradicional chino mucho más complejo que el ajedrez no quienes han jugado ese este juego tradicional consideran que hay que tener intuición además de estrategia fue derrotado este campeón de aquí jay así se llamaba no sé si está bien pronunciado que jay fue derrotado por una máquina computadora esto fue en el año dos mil diecisiete hace apenas diez hasta apenas seis años no es a partir de ahí que se genera toda una fiebre por e interés por la inteligencia artificial sobre todo en china no porque ya sabemos que todas las innovaciones de los últimos años a nivel de telecomunicaciones e internet como por ejemplo la creación de estas aplicaciones como facebook whatsapp instagram google chrome entre otras que han sido propias pues de eeuu no sin embargo china en aquellos años estaba pues relegada a ser una un país que copiaba no que copiaba productos y que cuya calidad de esos productos eran pues puestos en cuestión no todos sabemos y decíamos que cualquiera un producto chino era malo no ahora eso está cambiando ya que los chinos a partir del dos mil diecisiete se dieron cuenta que podrían no solamente imitar si no podían crear y es así como han ido innovando y ahora con el apoyo del gobierno chino porque aquí es donde también hay un tema a discutir no como es que china siendo un país entre comillas una dictadura no porque está regida por un partido comunista no cuyos integrantes son 100 millones de comunistas o sea integrantes de ese partido para gobernar un país con más de mil quinientos millones de habitantes ha generado todas estas innovaciones en su país de tal manera en conclusión de lo que he dicho en sobre este tema es que el único país que le hace digamos la competencia en inteligencia artificial en estos momentos es china a eeuu china es el que le disputa el escenario en inteligencia artificial a eeuu y según algunos de futuro logos investigadores sociales investigadores también científicos no de causa ingenieros dedicados a estas tecnologías señalan que china ganaría esta competencia no habría tendría las condiciones eso hablaremos más adelante en otro en otro en otro vídeo de que china sería el ganador de esta nueva esta nueva competencia esta nueva especie de guerra fría entre china y eeuu y kai full y en su libro súper potencias de la inteligencia artificial señala que justamente china sería el triunfador en esta competencia entonces por ahí más o menos una breve historia de cómo la inteligencia artificial de hecho para que ocurra este o que lleguemos a este nivel de tecnología que ahora tenemos ante han participado innumerables laboratorios no emprendedores en todo el mundo también ha habido hitos importantes para desarrollar la inteligencia artificial como el reconocimiento de voz que es una forma de inteligencia artificial el reconocimiento facial etcétera no que han junta que al final en su conjunto ha determinado lo que es ahora la inteligencia artificial entonces por ahí más o menos una breve reseña histórica con respecto a lo que ha significado la inteligencia artificial y que nos ha llevado a la que hoy tenemos desde el año pasado en fines del año pasado 2022 noviembre diciembre donde aparecieron los chats gpt no chat gpt 3 luego el chat gpt 4 que son buscadores e inteligentes que permiten pues reemplazar incluso a los buscadores conocidos como google chrome o baidu en china nos empezaron a invadir en internet y eso ya fue ahora ya está pues este masificado no está universalizado el uso de los chats pero también de cómo estos son otras aplicaciones de la ya permite por ejemplo la creación de fotografías la creación de vídeos la creación de textos la elaboración o creación de poemas incluso la elaboración de libros enteros de a partir de la inteligencia artificial qué conclusiones o qué consecuencias o implicancias tendría la inteligencia artificial en nuestras vidas cuál sería las implicancias de la inteligencia artificial en el futuro algunos señalan de que la inteligencia artificial traería consecuencias negativas nefastas para la humanidad si es que no hay un control ni un uso racional y sobre todo se pone por delante el tema ético y moral no para el uso adecuado de estas inteligencias o esta inteligencia artificial y por otro lado están los optimistas que señalan que el uso de esta nueva tecnología más bien va a traer prosperidad como nunca en la historia y que va nos va a tener nos va a llevar a condiciones mejores de vida para los seres humanos ya que las nuevas máquinas con inteligencia artificial harían el trabajo que esté más desagradable o más peligroso no en beneficio de los seres humanos entonces esto es un tema bastante discutible no esté acá hay un libro que ya tuve la suerte de leerlo una vez y lo estoy repasando de nuevo se llama 21 lecciones para el siglo 21 cuyo actor es un best seller yubal noat harari yubal noat harari que este libro está pues en internet para descargarlo gratuitamente se llama 21 lecciones para el siglo 21 un libro de 400 páginas en la que habla de que una de las consecuencias de la inteligencia artificial negativas por supuesto sería que se perderían millones y millones de empleos no y que esas personas que perderían el empleo ya no tendrían la posibilidad de encontrar uno nuevo es decir pasarían a la irrelevancia eso es lo que señala yubal noat harari y otros actores no entonces se perderían millones y millones de empleos no por ejemplo los oficinistas los contadores por ejemplo serían los que serían reemplazados por la inteligencia artificial se habla también de los analistas bursátiles de los asistentes legales o todo tipo de asistentes entre otros que serían reemplazados por la inteligencia artificial hoy mismo conocemos por ejemplo la existencia ya de tiendas autónomas no donde no existen ya vendedores ni cajeros no todo está automatizado no con una eso existen ya uno puede entrar a google y ver las tiendas automatizadas donde no existen no hay vendedores ni ni cajeros no simplemente con una aplicación puedes entrar y coger las cosas que necesitas y salir y tu cuenta está descontada a tu a tu en tu celular no a través de la aplicación entonces ahí también se perderían gran cantidad de empleos entonces una de las consecuencias que traería pues negativas serían las la pérdida de empleo no y que bueno se generarían nuevos empleos para como consecuencia de la inteligencia artificial sí pero esto implicaría actualización constante no una de las cualidades o capacidades que tiene la inteligencia artificial es que puede actualizarse permanentemente algo que le es más complicado o le es más difícil al ser humano de actualizarse permanentemente un software se puede actualizar rápidamente en cambio los seres humanos para actualizarnos más rap para actualizarnos tenemos más dificultades no ya que influyen nosotros aspectos socioculturales que son arraigados producto de nuestro contexto donde vivimos otra de las consecuencias es por ejemplo sería la el uso en las armas autónomas no es decir armas que puedan decidir no o tomar decisiones por sí solas no lo cual si no tendría un control humano ético sería pues catastrófico no entonces por ejemplo entonces el uso ya de las armas autónomas que se están utilizando por ejemplo en actualmente en la guerra de rusia contra ucrania no la posible guerra entre eeuu y china por la disputa de taiwán en la que ya se ven pues el uso de robots no en las preparativos de la guerra no entonces también sería una consecuencia nefasta para este las para la humanidad no por otro lado también se habla este de como muchos de las de los empleos este que hasta ahora pues eran considerados de altamente cualificados serían también reemplazables es decir aún no aún caeful y caeful y señala que aún las personas con más cualificadas podrían perder su empleo por ejemplo un médico especialista que tiene la capacidad para diagnosticar en base a análisis o exámenes una determinada enfermedad esa esa cualidad que tienen los médicos especialistas cuya formación ha durado años podría ser reemplazada por ejemplo por este una máquina que pueda diagnosticar mejor que un médico especialista entonces son consecuencias que si bien es cierto todavía no son pues evidentes o evidenciadas pero este ya se prevé que puede ocurrir eso no dado que los cambios que se están produciendo son muy rápidos son cambios vertiginosos y a gran velocidad es decir la otra semana puede ocurrir algo distinto algo superior a lo que hasta ahora se conoce como inteligencia artificial no la disputa es enormes es a muerte esta disputa entre china y eeuu de tal manera que hay cosas que nos preocupan el tema de la educación ahora ya hay robots que pueden enseñar idiomas a cientos o decenas de niños en muchas escuelas remotas de china ya se usa robots por ejemplo no entonces podrían los maestros ser reemplazados por las máquinas eso es discutible y es un tema también para analizar y para reflexionar no a cuánto cuánto reemplazables somos los profesores no en un mundo de tecnología no eso es un tema a discutir y apasionante pero en algún momento sería bueno conversarlo con algún especialista entonces por otro lado entonces también se hablan de los coches autónomos o autos no carros que se conduzcan por sí solos que ya ocurre esto en varias partes del mundo sobre todo en ciudades o en lugares planificados para eso no aún todavía los coches autónomos que se desplacen por carreteras o trochas en cualquier parte del mundo eso todavía no existe pero eso no está muy lejos no puede ocurrir de aquí a un año o a un par de años y eso significaría el desempleo para millones y millones de conductores no por ejemplo las impresoras 3d que pueden construir casas no son impresoras gigantes que pueden construir casas en pocas horas no lo que reemplazaría a nuestros constructores no que cuya cantidad es enorme la población es enorme que se dedica a la construcción entonces son temas que antes se veían lejanas no cuando hablábamos de inteligencia artificial hablábamos pues de que esto iba a ocurrir de aquí a 30 o 50 años o a 100 años no pero esto no no ha sido así hoy está ocurriendo cosas este que van a impactar grandemente en la humanidad no otra de las cosas que negativas en la que afectaría la inteligencia artificial sería pues en las fake news o las noticias falsas hace poco se difundió por ejemplo que en donald trump había sido capturado o había sido este detenido por la policía no todas esas fotos que se difundieron en las redes sociales no todas esas fotos que se difundieron en las redes sociales eran creaciones de inteligencia artificial no pero sin embargo cuando uno lo ve en las redes sociales uno no sabe si es verdad o esas son noticias falsas eso podría ocurrir por ejemplo si tienen mi voz pueden crear audios no audios comprometedores con mi voz no a través de la inteligencia artificial etcétera etcétera de miles de formas de utilización negativa que se puede hacer uso de la inteligencia artificial por ejemplo también en corea ya si en corea del sur me parece si en corea del sur exactamente este país capitalista en donde ya existen grupos grupos son famosos los grupos coreanos no que incluso han tenido fama a nivel mundial pero ya hay grupos con este digamos de personajes virtuales no todos los personajes son virtuales las pero aparece en un escenario como si fueran digamos esto ya son avatares y que cuyas canciones ya se están escuchando a nivel de del planeta no entonces tiene implicancias enormes enormes la inteligencia artificial este es un tema por supuesto para profundizar enormemente se necesita leer mucho necesitamos leer bastante al respecto y hay muchos retos para todos los las profesiones no sólo para los que nos dedicamos a la educación al derecho en caso mío y si no a las personas que se dedican a otro tipo de carrera no cuáles serán las consecuencias drásticas que generarán la inteligencia artificial no olvidemos que estamos algunos dicen en la cuarta revolución industrial que será mucho más profunda que la primera y la segunda revolución industrial en la primera revolución industrial no olvidemos se acabó con una clase social la nobleza la nobleza que era la que tenía el poder político en aquellos años dio paso a una nueva clase social que se había ido gestando muchos años y siglos incluso la burguesía no que eran pues los nuevos industriales y por supuesto a nivel de clase bajas generó una nueva clase social los siervos y campesinos pasaron a ser obreros en las grandes industrias no todas estas tuvo todos estos cambios tecnológicos de la primera y la segunda revolución industrial tuvieron consecuencias económicas sociales y políticas estas mismas consecuencias y aún mucho más profundas van a ocurrir en estos tiempos con esta nueva tecnología que se llama inteligencia artificial y otro tipo de avances tecnológicos como la biotecnología la infotecnología la robótica el nuevo internet me van a tener implicaciones enormes en los próximos años en nuestras vidas entonces esta ha sido una parte introductoria breve luego hablaremos por ejemplo del aprendizaje profundo qué hacer frente a la inteligencia artificial cuál sería la reacción de la comunidad cuál sería la reacción de nosotros como seres humanos como país los nuestros gobiernos nuestros gobernantes nuestras autoridades están planteando alguna respuesta frente a este escenario o nos vamos a quedar relegados ahora sí completamente relegados con respecto a los del primer mundo ante china y eeuu bien muchas gracias por haber seguido hasta el final nuestro vídeo y esperamos encontrarnos de nuevo vamos a seguir hablando esta es la primera parte de nuestro vídeo de inteligencia artificial hablaremos sobre otros hablaremos otros vídeos relacionados con esto muchas gracias y hasta pronto pulgar arriba en nuestro canal vamos a seguir